máquina costura recta industrial marca Jack modelo F4 viene con un motor servo incorporado Jack la ventaja del motor servo incorporado que es totalmente silencioso ahorra energía y puede regular la velocidad de menor mediana o alta velocidad también viene con una luz led incorporada con regulador de tono de luz puede ser mediano bajo o alta o alta fuerza en la luz este es el motor servo incorporado viene con su cárter de lubricación con el devanador incorporado todo el equipo completo cabezal mueble y motor listo para trabajar somos Perú máquinas estamos ubicados en prolongación huánuco número 1737 segundo piso la victoria estamos al costado del parque canepa en gamarra o frente a la iglesia o colegio santa maría goretti pedidos al 97 50 72 297 señor henry bazan la ventaja de esta máquina que puede trabajar las 24 horas cuenta con una revolución o una velocidad de 5 mil 500 revoluciones por minuto máquina industrial costura recta Jack modelo f4 gracias gracias